La muerte, destrucción y abandono, tal es la actualidad de Puerto Rico y sus habitantes. Que esto muy bien puede tornarse en el próximo Catrina de Trompa. Wilfredo A.M. Ruiz tiene familiares en la isla y ellos, así como la mayoría de los boricuas, viven días de zozobra absoluta. La situación actual es una crisis humanitaria, una crisis humanitaria donde la estabilidad de seguridad y la estabilidad, la poca estabilidad que existe en salud depende de un hilo. Y este hilo no está fortaleciéndose con la ayuda, el ritmo de la ayuda y la coordinación que se espera del gobierno federal en los Estados Unidos. Así, este analista cree que el paso del huracán María por Puerto Rico revela un problema aún más complejo. Aquí ocurre también un desastre socioeconómico ocasionado por un sistema discriminatorio y excluyente. Vemos un gobierno y un presidente que sigue improvisando de cómo ayudar a Puerto Rico. Luego de una semana del paso del huracán es que levanta el John Sack. Pero esperar tanto, de verdad, evidencia dónde estamos los puertorriqueños. Quien no quiera verlo en realidad está ciego. Nos han tratado y nos siguen tratando como ciudadanos de segunda clase a pesar de que puertorriqueños mueren defendiendo la patria norteamericana en los conflictos bélicos. Entre jueguitos de golf, tweets y peleas con futbolistas, Donald Trump cree que el desastre que azotó a Puerto Rico es culpa de los boricuas. De ahí que les pida que paguen deudas mientras la población se muere. Por ejemplo, Trump ignora dónde se encuentra Puerto Rico, aunque asegura que es una isla rodeada de agua. Mucha agua. Un océano de agua. Donald Trump dice ser capaz de borrar de la faz de la tierra países como Corea del Norte y arreglar la economía de todo el país en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, es incapaz de solucionar una crisis humanitaria que afecta a más de 3,4 millones de ciudadanos estadounidenses que ya entran en la onceava jornada de horror y desesperación en Puerto Rico. De hecho, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolís Cruz, afirma que la isla es víctima de una situación cercana al genocidio. Recientemente hubo un poll online que descubrió que muchas personas que viven en la parte continental de los Estados Unidos no sabían que los puertorriqueños son ciudadanos. El presidente, su primera preocupación cuando dijo algo acerca de Puerto Rico, habló de la deuda que tiene Puerto Rico. Eso se estaba encargando de asegurarle a los banqueros de Wall Street que ellos les van a pagar. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.